Y yo tengo todos mis documentos al día, eso es una zozobra que tienen prácticamente todo. Noticias S y N se acercó al destacamento policial ubicado en la Cayetano Germosén, donde pudo constatar las largas filas de ciudadanos en busca de sus motores, quienes se acercaron de inmediato a denunciar ciertos atropellos. Yo mismo tengo que pagar ya casi 3 mil pesos de multa, en esta semana que yo no me lo hago nada, y ya hay que pagar. Yo estaba trabajando, yo me he parado y no está ahí. El jefe de la policía, que por favor ponga cartas sobre el asunto, porque a uno lo vieron parando sin tener razón, y si lo paran, y uno se para. Deben decir que cada uno tenga todos sus documentos, si tiene todos sus documentos, déjalo ir. No solo en esta zona ubicada en el sector Honduras se dan este tipo de situaciones, sino que en Villas Agrícolas también se presentan estos casos, según residentes, que acudieron a las instalaciones de Noticias S y N, desesperados ante la situación. Agarraron en la entrada de las 42, con el motor mío, el día de la madre, a las 4 de la tarde. El motor mío no aparece en ningún lado. El ramé, en el palacio de la policía, y en todos los destacamentos del área buscada, el motor no aparece. El motor es mi forma de vida para yo sobrevivir. Tengo tres días que no tengo paz, porque no puedo llevar alimento correspondiente a mi casa. En tanto, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó, esto forma parte de trabajos preventivos ante denuncias hechas por usuarios sobre delincuencias en las zonas mencionadas. Se ha estado trabajando con este tipo de usuarios de motocicletas, que transitan en vía contraria, transitan por las aceras. Algunos de ellos no portan los cargos protectores. Algunos de ellos tienen algún tipo de situación que circulan de manera incorrecta, como no portar los documentos, no tener lo que es el seguro correspondiente del vehículo. Pesqueira informó, además, cuando los ciudadanos acuden a los destacamentos en busca de sus medios de transporte con las documentaciones requeridas, son devueltos de inmediato. Ana Paula González, Noticias SIN.